pues bueno amigos como posiblemente ya vieron en el título del vídeo en el vídeo del día de hoy les traigo al suzuki jibni 2022 si este hermoso juguetito la verdad que un auto el 4x4 más barato del mercado se podría decir este vehículo pequeño la verdad es tan capaz que no tienen idea porque mucha gente lo critica por su tamaño y ese estilo de cosas pero créeme que su tamaño es pieza clave para evitar tanto voltearse como para hacer pues vaya aliviano y subir más rápido y mucho más eficiente en el off-road pero bueno dejando eso de lado en la parte de enfrente tenemos por supuesto iluminación en led a excepción de las luces neblineras como pueden ver están ahí un poquito manchadas porque tenemos para limpiar los los faros por supuesto ya ven que en el off-road pues obviamente se necesita pues un sistema para limpiar los ya que por si no se llenan de lodo de tierra y no te dejan ver pero por supuesto que éste no es la excepción y tiene todo el sistema completo para poder limpiar tenemos entradas de aire la verdad es que la figura es cuadrada es bonita muchos la comparan e incluso hacen también la conversión a la mercedes pues para me gusta se hace muy bonita esta conversión a mí me gusta bastante y pues en llantas tenemos unas llantas de un lo que nos llanta la verdad que son de muy buena marca unas llantas muy recomendadas y en medida 185 80 15 por supuesto que seguimos con estos como guardafangos para que no te vuele el lodo hacia la cara y aquí los tengas perfectamente tenemos luces intermitentes tenemos plásticos en negros los tenemos unas ventanas enormes ojo con eso a pesar de que es pequeña las ventanas son simplemente impresionantes y pues por supuesto que el interior pues es algo minimalista la verdad un interior muy bonito el interior la verdad es que es bastante bonito para su categoría por supuesto que esto es como un tipo plástico pero sin llegar a ser rugoso ni duro la verdad es que tiene un tipo de suavidad tenemos por supuesto plástico en todas las puertas inclusive aquí es una agarradera de plástico y pues tenemos aquí como un tipo revistero tenemos nuestra bocina también tenemos pues está también tenemos pues nuestros tracómetros en la parte de arriba y pues tenemos muchos muchos accesorios también tenemos nuestro sistema de luces y por supuesto también aquí tenemos para mover los espejos en la parte del volante pues por supuesto que es un volante que tiene lo necesario lo esencial tenemos control crucero al volante al volante al igual que también tenemos para moverle a la mini pantalla también tenemos aquí para nuestro sistema por voz e inclusive para el teléfono tenemos también nuestro sistema para las revoluciones la velocidad y pues en negro los que se ve bastante bonito y por supuesto que les muestro la llave de este vehículo ya que la llave pues la verdad es ya que la llave pues la verdad pues es normal se podría decir que cotidiana abrir cerrar seguros esto lo que tiene y pues tu llave la ponemos vamos a abrir el switch ahí lo tienen tenemos al switch y tenemos una pantalla aquí pequeña que si mal no calculo es de alrededor de 7 pulgadas por supuesto que en la pantalla tenemos para el radio tenemos para llamadas para la media tenemos para conectar el celular también tenemos el sistema de volumen arriba y abajo y por supuesto que también tenemos a pulgar play y android auto la verdad que es una pantalla muy completa muy minimalista que tiene todo lo esencial en la parte de abajo tenemos nuestro aire acondicionado todo nuestro sistema manual por supuesto también tenemos para las ventanas para el control de tracción el la asistencia en pendientes también tenemos otro para la ventana tenemos aquí pues nuestra guantera pequeña tenemos una agarradera tenemos una agarradera aquí tenemos obviamente por supuesto todo este espacio y obviamente el asiento pues es en tela un asiento muy cómodo la verdad con muy buen espacio súper súper suave en todos los aspectos para estos climas y estos calorones está perfecto por supuesto esta es una versión manual es una versión la verdad que muy rara y creo que es una vez en que va a subir mucho de precio futuro también tenemos el 4x4 manual y pues está muy completo la verdad está súper súper bonito completo espacios no cabes perfectamente muchos piensan que por el tamaño pues no vas a caber pero vaya tiene muy buen espacio la verdad que me ha sorprendido en la parte trasera bajemos el asiento en la parte trasera tenemos para otras dos personas y ya esto simplemente tenemos el espacio atrás para dos personas tenemos por supuesto los asientos tenemos cabeceras tenemos cinturones y pues obviamente para que ponga las manos y listo es todo lo que tenemos en la parte de la cajuela veamos en la parte de la cajuela veamos que tal el espacio de hecho tenemos una llanta de refacción tenemos toda la fascia está como esta trasera y pues por supuesto se ve cuadradita se ve bonita les digo se ve como la mercedes se ve muy muy bonita a mí me gusta mucho y pues aquí la abrimos y en sí es todo el espacio que tenemos si tenemos obviamente pues los asientos traseros levantados por supuesto que los puedes reclinar y tener toda la batea completa para si tú eres alguien que les guste los rock y quiere llevar hieleras o todo pues todo esto es de uso rudo puedes darle realmente carrilla en todo aspecto y pues por supuesto tienes un espacio inmenso muy enorme por supuesto que la puerta es con un amortiguador ahí y pues así que no vas a tener ningún problema para abrirla o cerrarla ya que es semi automática y en fin me gustan mucho los rines la verdad creo que es una camioneta muy bonita una camioneta que vale mucho la pena la verdad es que es rara rara encontrarla se podría decir actualmente en la calle no es tan común vaya pero por supuesto que hay muchas modificaciones muchas conversiones incluso si le quieren meter a motor hay una versión turbo para que le pueda sacar un poquito más de caballaje y pues en fin creo que es una camioneta que vale mucho la pena como les comento y me gusta mucho y sé que la gente que le guste el rock le puede sacar bastante bastante buen provecho pero ustedes qué opinan de esta camioneta de género debajo en los comentarios qué tal les pareció si ustedes se la comprarían o no se la comprarían porque sí y por qué no les dejo por supuesto toda la ficha técnica y todo en la parte de la descripción y le agradezco a su circuito lima que nos dejará grabar esta camioneta así que si la quieren venir a ver en el estado de colima pues le dejo también la dirección de la agencia recuerden que yo soy Koi denle like suscríbanse déjenme debajo de su comentario qué tal les pareció y nos vemos hasta la próxima